Yo vivo triste Porque me destrozaba y da miedo y compasión Si te eres consciente es que yo nunca traigo nada Porque me tortura y da miedo y compasión Me contra mandaste el alma a tomar esa decisión Me contra mandaste el alma a tomar esa decisión Y es que una noticia mala, paraliza un corazón Y es que una noticia mala, paraliza un corazón Efraín Cabello Araujo y Tobías Humarejo con cariño Efraín Cabello Araujo Yo no he podido olvidarte muchachita Siempre recuerdo las promesas que me hacía En los momentos de romances y caricia Me jurabas que nunca me olvidaría Y ahora me sorprendes con esa mala noticia Como pa' acabar con la pobre vida mía Te voy a poner una vela a San Pedro y otro zapado Te voy a poner una vela a San Pedro y otro zapado A ver si de esa manera ellos me hacen el milagro Y en las migas Ramón Cuesa y Fernando Amaya Como pa' acabar con la pobre vida mía Seguirá a San Pedro y otro zapado Y en las migas Ramón Cuesa y Fernando Amaya Y en las migas Ramón Cuesa y Fernando Amaya Fue la mejor vida mía Lo que voy a poner la mano a tomar esa marca Gracias por ver el video.